Ah, un año antes. No, no, va bien, güey. Cuando adentro los rockeos solo son otros reos que ya piensan que me ganan no pueden conseguir estos juegos. Voy a mostrarte soy sincero en el gremio vos querés ganar yo le llevé los sueños a Morfeo y no lo creo. Yo soy como Messi, Leo, entreno, rapeo, Messi, Leo. Hey, creo que estoy flexi y que leo la jugada pero no entendés mi juego. Entonces, ¿qué querés decir? Entrar mejor que no la flashe. Llegué para mostrarte los detalles, men. No tengo rey, hey, que mejor que se calle. No tiene ley este señor de Versace. Entonces, ¿qué querés decir? Enseñarte lealdad y realidad en esta calle. Vete para acá o para tus lares. Está esperándote los tirosos en cambio. Te dejo perdido y a la vez asustado no te creas que tiro los dados y está conmigo todo el destino. Acompañado de mis hermanos, de soldados en mis caminos. Yo te elimino. Lleva mis sueños, yo llevo tu cuerpo dormido. Decime si sos Versace. Decime los flashes, decime si me rayes. Va a hablar de Versace. Es imposible que tu mente pueda ver calles. Así que, soy un loco desquiciado de la calle, que puede andar por cualquier lugar, pero nunca por un valle. Agarrá la lata con los puños. Tocá a mi gancho y vas a ver como gruño. No te enseño nunca, te voy a demostrar como le pego. Soy el dueño de los locos que cumplen sueños. Mejor le enseño, de estos a dueños... Esa queda 40. Ahora hacemos 4. Ahora hacemos 4. Claro. Exacto. Comienza los errores. 10 minutos. No le toques a un rancho. Es el principio del final. Se tarda bien abriendo la lista. No me toques a un rancho, no me toques a un rancho. No se vayan como empezando salchicha y yendo pancho. Así que, te voy a montar one shot. Este rap desquiciado te voy a colocar los ganchos. Soy un loco de estos ritmos, que los muestro. Soy honesto si te presto lo que sigo. Estás testigo que soy un manifiesto. Aprendo del resto, pero nunca lo que digo. Pa' acompañar el resto, nunca estés conmigo. Escuchá como lo apuesto y a la vez te elimino. Yo tengo talento y a la vez soy clandestino. Conocés al resto, no mis puestos, clandestino. Así que... Escuchá como te voy a demostrar que siempre soy apuesto. Manifestado de talento. A la mierda que consuma su droga si solamente suma restos. Esto rapero ya me cansa, que piensa que avanza. Se cree rapero por ir a plaza. Se cree guerrero solo por ingerir lanza. Entonces no te haga bueno que esto cansa. Rap. Tranquilo vos quedate. Sola lata. Con el puño. Pa' contar lo que no contaste. Entonces que dijiste? Si te mostré lo chiste y triste te quedaste pibe. Gente que me dicen que no puede rapear ni ver. Si se decide y se inhibe yo. En toda la peli como dime pibe. Vos decile que yo vine para darte. Atentra para que gires. Tiempo. Bravo. Uno. Hagan falta de tres. Dos. Uno. Pasa Santi. Aplausos para todos.